El fin del mundo Isabel Hemp Todos los años mi abuelo y yo trabajamos en la visión construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna cada año íbamos consiguiendo las piezas y así lo teníamos solo nos faltaba el retrovisor interespacial el año siguiente lo conseguiríamos pero ese año cuando llegué a su casa me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido en algún sentido ahora soy investigador y vivo con otra misión intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer colaboran fundacionrenasofia.es Estás escuchando Onda Cero Jerez 90.3 y Sanlúcar 88.1 de la FM Onda Cero En Gisc tenemos las mejores ofertas en mueble nórdico de calidad y como nos gusta el verano tanto como a ti queremos celebrarlo contigo como mejor sabemos rebajando precios Ven a nuestras tiendas Gisc este sábado y disfruta de un 10% en todo Tu tienda Gisc en centro comercial Luz Shopping Desde Limamarca para tu hogar JYS Desde su reconquista permanece Jerez en frontera con los reinos musulmanes del oriente andaluz siendo por tanto objeto de frecuentes ataques A todos y cada uno de nuestros clientes AgroBank Compartimos horizontes ¿Qué guardas en tu interior? ¿Qué tienes? ¿Qué enamoras a quien te conoce? Jaén Paraíso interior Aunque la gran derrota que Alfonso XI infringió en 1345 a los Benimerines en la batalla del esagado compuso por fin una cierta tranquilidad a estos territorios Ello permitió que nuestra ciudad ya sin la constante amenaza que hasta ahora había sufrido comenzara a crecer y a construir nuevos barrios en la zona exterior de la muralla Así aparecen los de San Miguel frente a la puerta del marmolejo del Real y el de Santiago frente a la puerta del Olivillo A la vez se comienza a abrir en la muralla nuevas puertas y portillos que faciliten la comunicación entre el casco antiguo y estos nuevos barcos Muy bien Dicho acá Los fines de semana madrugamos para ir al campo para hablar de producción agraria y de...